Hola, muy buenos días, mi comunidad educativa San Lorenzo, bueno, nosotros, yo, mi nombre es Lissi Casavedra y soy la encargada de Convivencia Escolar, estamos realizando los recreos entretenidos para mejorar la convivencia, ya hoy día, hoy día sábado se celebraba el día de la salud mental y también de la pausa activa, así que espero que les guste este videito con toda la actividad que realizamos para el día. Hola amigos, en el colegio hay muchas cosas entretenidas. ¡Con padre! Los recreos son más divertidos. En los recreos podemos jugar con todos los compañeros. Podemos jugar al ajedrez, podemos saltar la cuerda, podemos jugar al lucha, podemos jugar tenis, fútbol, podemos jugar al taca taca, tenemos patios de juegos, tenemos patios de un baile entretenidos. Estos juegos los hacemos teniendo autocuidado. En el colegio San Lorenzo la paso muy bien. ¡Suscríbete al canal!